Hola, buen día para todos amigos y amigas, pues hoy les quiero compartir este video Miren, pues vamos a preparar tamales Ahorita apenas estamos preparando lo que es la masa, ¿verdad? Ok, mi cuñada está... Hola Aquí mi cuñada está preparando el ricado, ¿verdad? Miren Ya casi se va cocer Ya geçen Miren, pues ya tenemos preparado... Las sucas de tamales Miren Ya está cocido Ahora vamos a poner la masa en el fuego Muy bien, entré otra vez en la cocina, ahorita le vamos a hacer unas preguntas a mi cuñada Eh... Muy bien, pues aquí le estaba preguntando a mi cuñada, ¿verdad? Que se le echa... Tomate Ah... Ricado, ¿verdad? Pues ella me estaba diciendo, ¿verdad? Que se le echa lo que es tomate, ajonjolín ¿Qué? Chile pimienta, chile huaca, chile pasta Más... Más... Saborín Saborín, aceite Consomé Tomillo Aurel Aurel o Aurelio Aurel Tu casero Muy bien, pues... No, se necesitan muchas cosas, ¿verdad? Para hacer lo que son los tamales Pues ahorita solo vamos a esperar A que se cose el ricado Muy bien, así que en breves minutos los estaré grabando de nuevo Cuando vamos a empezar a hacer los tamales Aquí ya están arreglando los tamales Aquí ya pusimos la masa para los tamales, ¿verdad? Ya pusimos en el fuego Solo vamos a esperar a que se cose Luego vamos a empezar a hacer los tamales Muy bien, amigos, pues... Ya empezamos a hacer los tamales Miren Muy bien, pues, miren Vamos a... Echar lo que es carne de chompipe Esta es carne de chompipe Miren Miren Está la cabeza Muy bien, ahí están las señoritas Ya están preparando los tamales Las mujeres de chompipe Mujeres joyabatecas Purushoy Purushoy cien por ciento chapín No cuesta hacer los tamales Miren Aquí necesitamos comenzar No. ¡Gracias! ¡Gracias! de carne de chompipe saludos a los amigos que se encuentran en otros países los amigos de Estados Unidos saludos y un fuerte abrazo pues gracias por suscribirse a mi canal no olviden compartir los videos para que otros podrán ver ¿verdad? aquí con la familia estamos haciendo tamales muy bien amigos así que aprovecho este momento saludos cordiales para todos para los que visualizan este video les digo un fuerte abrazo y los quiero mucho saludos cordiales a todos los que han colaborado con nosotros pues gracias por la confianza saludos Martín Osorio Eric Ramos Petronil Alonso y también saludos a Rodrigo Quinn saludos a Sandy Larios a Martín Reyes saludos a a Pablo Alonso a Pablo Alonso a Mario Lush a Alex Eduardo saludos también a Domingo Mejía a Romnica saludos a saludos a también también saludos a Filiberto Galindo Tomi Reynoso a Domingo Mejía ya mencioné y saludos también a los que no pude mencionar los nombres pues recibo un cordial saludo pues gracias por comentar siempre mis videos los quiero mucho Dios me los bendiga pues aquí la señorita está preparando o cociendo las hojas de isote creo si verdad las hojas de isote para amarrar los tamales miren esta es la tradición aquí en Guatemala verdad así que amigos espero que les guste el video no olviden compartir con sus amigos y dejan su comentario que les parece este video no papi eso falta todavía y el nene quiere comer tamales todavía falta todavía no tenemos preparado las hojas de isote verdad pues en este caso estamos utilizando pita verdad pero también se puede utilizar las hojas de isote ya ya no falta eso hay que ponerlo en el fuego todavía entre una o dos horas vamos a comer tamales si dejaron los tamales de donde se fueron las muchachas miren ya casi vamos a terminar los tamales miren ya casi vamos terminando chile 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 muy bien amigos pues les estaré grabando cuando ya está cocido todo listo los tamales para comer verdad jajaja jajajaja jajaja muy bien amigos pues ya se cocido los tamales y ahorita vamos a disfrutar los tamales bien deliciosos miren pues jajaja 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 Muy bien, pues miren. Tamales estilo chapín. Salió bien rico. ¿Está rico, nena? ¿Sí? La nena dijo que sí, está delicioso. Muy bien, pues voy a probar. Miren. Sí, me encanta. A mí me encantan los tamales. Muy bien, pues ahí está la familia. Y casi van a empezar a comer los tamales. Ahí está, está Jacqueline. Ya va a disfrutar de los tamales. Bien riquísimos. ¿Está rico, no, Manuela? ¿Están ricos los tamales? Con chile, con limón, con sal, ¿no? Pues, oh, qué rico el sirio. Muy bien, pues. Así que, amigos, espero que les guste el video. Saludos para todos. Los quiero mucho. Bendiciones para todos. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!